... Comenzamos un viaje cargado de sorpresas... ...una ruta por la provincia de Córdoba... ...que nos lleva desde el mar de luces de Navidad de Puente Genil... ...la segunda ciudad española que tuvo alumbrado eléctrico... ...y que lleva a la iluminación navideña por todo el mundo... ...hasta hermosos paisajes... ...a una tierra fértil, en plomo, oro y plata... ...que atrajo la mirada de grandes capitales ingleses y franceses... ...durante el siglo XIX... ...la historia pasada y reciente de Córdoba. En Puente Genil iniciamos nuestro viaje... ...por la singularidad industrial de Córdoba... ...situada en el extremo sur de la provincia... ...esta hermosa localidad... ...cuya historia está unida al río que le da nombre... ...fue a principios de siglo un referente industrial... ...hasta tal punto que fue la segunda ciudad de España... ...tras Barcelona, en contar con alumbrado público... ...la luz se hizo en Puente Genil en 1889. Nos acercamos hasta una empresa... ...que comenzó su andadura en los años 40... ...cuando su propietario se lanzó... ...a la aventura de elaborar y diseñar iluminaciones navideñas... ...hoy es una referencia mundial en el sector. Hasta aquí llegan a diario viajeros de todo el mundo... ...interesados por conocer... ...las propuestas lumínicas de la firma... ...cuyos diseños navideños y comerciales... ...lucen en ciudades de todo el mundo... ...desde Nueva York hasta Moscú... ...en su fábrica... ...el material se coloca de manera manual... ...como antaño... ...aunque sus diseños se elaboran con tecnología punta... ...aún hoy luce en las paredes de la fábrica... ...una de las primeras propuestas de la empresa... ...que en los años 50... ...alumbraron las ferias de media España. ...llegamos así hasta una sala... ...que parece salida de un cuento... ...un espacio con espectaculares propuestas de luz. Todo esto comenzó en una tienda de electrodomésticos... ...que regentaba mi abuelo en los años 40... ...en época de la posguerra... ...cuando un día pues se le ocurrió esa... ...pequeña pero brillante gran idea... ...de crear una pequeña estrella de Navidad... ...y colocarla en el rótulo de su establecimiento... ...estábamos en época de la posguerra... ...época donde la oscuridad... ...reinaba las calles de España... ...y por medio de esta luz realmente... ...pues consiguió iluminar la vida de las personas... ...el éxito fue tal que al poco tiempo... ...bueno pues el comerciante del frente... ...le pidió otra estrella de Navidad... ...otro ornamento decorativo... ...y así pues iluminó... ...la calle entera de Puente Esquenil... ...Andalucía... ...ya la segunda generación iluminó España... ...y ya ahora después de 70 años... ...y ya con la tercera generación... ...pues estamos... ...esa luz que nació en Puente Esquenil... ...ilumina más de 40 países... ...en los cinco continentes". Hoy estos diseños de la ciudad de luz de Puente Esquenil... ...se han convertido en el gran atractivo... ...del destino turístico navideño... ...de muchos rincones del planeta... ...y como no podía ser de otra forma... ...de Andalucía.